Música Me quejo de la sociedad, de la diferencia de sociedad. Que hoy en día, vamos, da vergüenza. La universidad está para el rico y no podemos, y luego se quejan de que los estudiantes no tenemos futuro ni nada. Me quejo de que hace muchísimo frío y encima me he dejado el abrigo en casa. Hace mucho frío, esto es horrible. Estoy muy harta de que cada vez que me quejo me peguen. Deber pegar a abuelos, deber pegar a gente que se suicida, bueno, que si se han suicidado ya no tiene remedio, pero deber pegar a gente que les echan de sus casas. Estoy muy harta de no poder quejarme de esta dictadura, porque es una dictadura camuflada, y estoy muy cansada. Estoy muy harta. De verdad, y lo que más me gustaría sería poder quejarme, como ahora mismo me estáis dejando vosotros. Gracias. Pues nada, yo estoy harta de quejarme, porque además no sirve de nada. Y entonces no sé si seguir quejándome o ya rajarme. Yo me quejo, estoy harta de vivir en la incertidumbre, de no saber qué va a ser el futuro de los jóvenes. Hace años que terminamos de estudiar y no sabemos si vamos a poder aspirar a un trabajo decente alguna vez en nuestra vida. Estoy harta de que esta gentuza siga en el gobierno, que nos dejen en paz, que nos dejen vivir. Estamos hartos de ellos ya, por favor. Me quejo de que en mi país gobierna una persona, Cristina Kirchner, que no nos deja viajar, que cuando viajamos tenemos que estar rogando que nos permitan utilizar la tarjeta de crédito, y que exista una diferencia entre el primer mundo y el mundo en el que ella cree que nosotros vivimos, tan abismal como esta. Civilicemos en argentinos. Gracias. Pues mira, vengo a quejarme de que cuando ponen en la televisión las series o películas, la ponen la música muy alta. Y a veces no entiendes lo que hablan, sino nada más que venga. Claro, porque da más emoción. Pero yo lo único que quiero decir es que, por favor, que cuando hablen, que no pongan música. Los buegos siempre llegan tarde, pero eso ya no es mucho, ¿no? El nuevo gobierno, sea un gobierno republicano, y como es lógico y fundamental, como somos seres humanos, todos tenemos derecho a vivir con dignidad. Bueno, yo me quejo, soy Teresa, de que después de estar 11 años en España, como ahora con la crisis, me quedé sin trabajo, sin ayuda, sin nada, y hay que irse. Me hicieron hacer papeles, trámites para un lado, para el otro. Cuando lograba un papel de mi país, llegaba, se me había vencido el otro, vuelta al otro. Lo que llevé gastado hasta, para no tener para comer. Me quejo de mi pensión, que me iban a subir un 1%, me han quitado 15 euros de una pensión de 1.000 euros. Que espero que vayan para un bien social, que no se los quede el señor Bárcenas, por ejemplo. Pues yo me quejo de que a los que roban mucho dinero no lo llaman delincuentes, y son lo más grande que hay. Ya está.